Amigos, estamos recorriendo algunas comunidades porque estamos en búsqueda de algunos niños o los niños que se puedan porque les llevamos felicidad, les llevamos sonrisas ¿Te gustan las muñequitas? Sí, va, acá está Hemos comprado algunos juguetes y pues ahora que estamos en 24 de diciembre que es navidad que por cierto, feliz navidad a todos ustedes amigos esto para los niños es sumamente importante especialmente en estas épocas porque se les lleva alegría, se les lleva felicidad, así como antes a mí también me pasó así que en esta ocasión tenemos la oportunidad de poder llevar esos juguetes así es que démosle, acompáñenme que esto está bastante bonito Vamos a regalar ya los primeros juguetes, le vamos a regalar este entonces le vamos a dar esta, este sería para el niño y para la niña vamos a sacar acá le vamos a regalar esta, a ver qué le parece Bueno, vamos entonces Mientras avanzábamos nos dimos cuenta de un riesgo inminente que viven estas personas al salir o entrar de su casa Vean la dificultad Tienen que poner una escalera Entonces si ustedes pueden compartir este video para que llegue a Soledad o a Moorlite fuera bueno, para que pues tal vez ellos puedan hacer algo por esta familia que vean, hay recién nacido acá y pues tienen que salir de esa manera Ahorita voy a entrar yo para que vean Buenas ¿Será que tiene el perro? Buenos días Por acá casi me metí Buenos días Por acá mire andamos Andamos regalándoles juguete a los niños Sí, este ¿Cuántos niños tiene aquí? ¿Cómo estamos? Bien Aquí andamos para Navidad Vénganse compadre Vale Vale, aquí está Y aquí está este para armar Aquí vienen tres bolsitas Con dulce No hombre, ya sabes, estamos a la orden Vamos a ver A salir de esta manera aquí Vean si está complicado Salir Y aquí toca salir con una bebé Ahí está Buenos días ¿Cuántos niños tienen acá en la casa? Yo dos, mi hermano Uno sería yo ¿Serían tres? Ajá ¿Serían todos varones? No, una niña y dos varones Una niña y dos varones ¿Tú? Gracias ¿Una moto? Sí ¿Y a la niña le vamos a a querer entonces? ¿Se la vamos a dejar a usted? Ahí está Vale Feliz Navidad Gracias Habíamos entregado ya los primeros juguetes Y seguimos recorriendo las comunidades En busca de más niños Lo cual pues se nos estaba Convirtiendo en una misión imposible Ya que fuimos a una comunidad Y no pudimos encontrar Quizás era por la hora Pero no nos íbamos a dar por vencidos ¿Te gustan las muñequitas? Sí Vale Acá está Y aquí está una de dulce Vale Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz Navidad Vale Feliz Navidad Bueno Aquí está una muñeca Y aquí está una muñeca Vale Y aquí está ¿Te gustan los carritos? Sí Sí Pues va y van Vale Vaya Feliz Navidad Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Vamos a llevar suficientes juguetes Porque nos dijeron Que en esta comunidad Hay varios niños Allá vemos Que hay unos niños Acá viene uno Aquí vamos bajando Vamos bajando Está bastante Hay bastante polvo Hola ¿Qué tal? Ya listas para el 24 Para la noche Por acá les traemos unos juguetes Vamos allá Hola ¿Qué tal? ¿Ya tienen juguetes para la noche? No 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 ¿Lo tienen? ¿Y el estreno ya lo tienen? Tampoco Vaya Ah pues aquí les traemos algunos juguetes Se va a ir hasta allá la pelota ¿Quieren juguetes? ¿Quieren juguetes? Sí 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 Quiero Vaya Vaya Primero le voy a dar una bolsita Esta lleva galletas Lleva dulces Acá Ah no Es rosado Es de niña Aquí está otra Y aquí hay más otro Celeste Ahí estamos con los juguetes ¿A quién le gustan los carritos? A mí Carrito Ah Bueno El mismo de él No sé Creo que ya nos viene ¿O sí? Vaya para la niña ¿O le gusta hacer pulsera? ¿Sí? Porque está este Si no se lo cambiamos Ahí está, para acá Pulsarita Y ¿Avión? ¿A quién me falta? ¿Sí? Vaya, ya lo vamos a Prober, que lo vean ¡Ey, hace que chivo! Ahí está, ¿estamos? Solo él me falta Ah, pues entonces, compartámoslo Sí, dos parros, pero no lo vamos a hacer Ajá Ah, pues O entonces, o entonces dáselo a él Y el que lo comparta con Con vos, ajá Venga, venga, lo vamos a hacer para aquí Una niña, ¿viste? De, está bien, de espiritita A ver, muñequito Aquí está Vaya Feliz Navidad, entonces Adiós Salud Salud Mira, este es para Este es para armarlo y desarmarlo Aquí viene su desarmador No sé si querés este O querés la moto La moto Va Ahí está Vaya Nos vemos ¿Tendrá algún chiquitín por ahí? Ah, de tres años De tres años Tenemos este de armar Que es un dinosaurio Y tenemos este otro Que este también le puede ayudar Para la motricidad Para que vaya Este Bueno, ya le voy a dar Un niño, ¿eh? Aquí está Gracias Bueno Gracias, gracias Nos vemos Feliz Navidad Vamos Avanzando ¿De qué estás jugando? ¿De qué estás jugando? ¿Te gusta? ¿Te gusta la mototaxi? Bye Salud Feliz Navidad ¿Y la niña? Ya también me puede llamar a una niñita de ahí Una mototaxi Bye Una tuk-tuk Bye Aquí está Feliz Navidad Gracias Gracias, oye No, ya saben Bien lindos están, miren Sí Para que jueguen de comidita Ahí ya Ya pueden poner el café Y servirle las patitas Sí El tuk-tuk La del campeón Eso Hola ¿Qué tal? ¿Ya listo para estrenar en la noche? Buenas Ya estuvo el pan con pollo Ahorita vamos Ahorita venden Ahorita venden Ahorita venden el juguete Sí, sí Este es un dinosaurio Como para que lo arme y lo desarme Y trae Un tractorcito Trae incluso su desarmador Y el dinosaurio Acá trae su desarmador Bye Ahí está Bye Y ahí está la bolsa Dulce Bye Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias Mira ahí está otra niña Ah vaya Vení Dianita Para que se regale un boquetillo Que se venga Si no, no le vamos a regalar Ahí viene Ahí viene Hola Dianita Ah vaya Ok Hoy se baja mi hermano Va a ser la entrega de un niño Que vivimos acá Hola Sí Hermanito Para ahorita Venden Bueno Adiós Eso Bye Y ¿Algo otro de mí? Bueno Ah La vamos a dar Para que vaya armando ya cuando Cuando ya Y aquí está No sé si es para él Bueno Feliz Navidad Adiós Esa es la felicidad que no tiene precio Hacer sonreír a esos niños Y que pasen una navidad Ya pues con un juguete Eso puede hacer la diferencia ¿Qué tal? Buenas Por aquí vimos que habían niños Buenas Traemos juguetes para Para la navidad Gracias Hola Hola Miren acá les traemos unos juguetes Vaya Aquí está Ya de una vez vamos a hacer la entrega de los juguetes Vaya Aquí está Esos son Ya no llevan más que me regalen uno Eh Sí Eh Ahorita Dame esta otra Ahorita le damos Está bien Este O el de soldadito Este Vale Soldadito Vamos a ver Dame ese Ah Sería el niño Sí Y a la niña Llevamos Frutitas Y nos queda una pandereta Frutita Vale Eh Usted necesita para una Para poder Porque Este es para armarlo también Son piecitas más pequeñas Pero Ah va Pues aquí mira Ese es unisex Y este sería para la otra niña Pues no sé Es que tan grande está Le damos la pandereta Para que no vayan a tener repetidos No sé La pandereta Aquí está Si le funciona La frutita Venme Para que me coma yo Vaya Ahí está entonces Feliz Navidad Feliz Navidad Nos vemos Vamos Solo un Solo un Bueno No sé Que prefieres Ese es para armar Y esas son frutitas ¿Ese es para armar? ¿Ese es para armar? Sí Jajaja ¿Ese? Vaya Vaya Y unos dulces Vaya Feliz Navidad Nos vemos Gracias ¿Qué tal? Bien Le vamos a dar Le vamos a regalar un juguete al niño Vaya Vaya dáselo bebé La bebé se lo va a entregar ahora Vaya dáselo Gracias Eso bebé Porque no se lo querías dar Porque no le quería dar el juguete ya Y así es como hemos finalizado ya con la entrega de todos los juguetes Que ustedes pudieron ver la reacción en la cara de los niños que recibían sus juguetes Eso es lo más satisfactorio Con muchas experiencias de niños que también incluso hubieron unos que hasta Sí, nos salieron a abrazar y felices, felices por su juguete Y pues sabemos que quizás puede parecer poco Pero para los niños fue una alegría Una gran sonrisa que le dibujamos por lo menos este día con ese juguete Exactamente Y también gracias a nuestra guerrera Que también salimos prácticamente empiñonados desde donde andábamos Estaba la calle malísima Ustedes pudieron verlo por ahí Andamos todos sucios, empolvados Vamos a tener que irnos a dar un nuevo baño Porque andamos bastante polvosos Y pues también gracias a Michelle Que ella también fue una de las patrocinadoras de este Que esto se hiciera posible Mi hermano que también estuvo apoyando bastante Si ustedes también amigos quieren unirse a este tipo de eventos Y llevar pues esa sonrisa, esa alegría a muchos niños Podemos hacerlo, pueden hacerlo apoyando este video Compartiéndolo para que pues genere lo suficiente Como para poder seguir invirtiendo Y pues creo que no queda más que darles las gracias Por eso, por el apoyo de ustedes Por el apoyo de las personas que hicieron posible esto Y corazones a todos los niños Que pues son felices O van a pasar este 24 felices Y a los que no pues esperamos pronto poder llegar también Así es que amigos Nos vemos a la próxima